¡Pintar Reinoza! ¡Con un costadito verde! Estamos ya con los últimos detalles. Vamos a echar relajo. Vamos a platicar, a conocer un poco más de Abel y su grupo El Bueno. A través de Facebook nos pueden seguir. Ahí estamos. Como Abel leamos La Ruta. Abel leamos y su grupo El Bueno. La Ruta. Así nos pueden encontrar ahí. No compré. La Ruta. La Ruta. Entonces yo me agaché y me quedaba la regadera aquí así. Así más o menos como un medio metro que río. Entonces me agaché, me puse en posición. Me puse en posición. Me puse en posición. Y al poner en posición que me cayó una gota aquí. Una gota de agua. Pero cuando cayó le hizo taz. Y le hizo rrrrrr. Hasta abajo. Así como cayó. O sea que no se tuvo nada. Si yo tengo piojos porque no. No quieren que porque me aseo. O sea porque les da vergüenza que lo vea la gente. La Ruta. La Ruta. Yo soy del ceñidor. Órale. Que se cante cien vidas. Dice. Claro que sí. Esa es la que me piden como la perra. La perra. Ah porque bueno hace rato nos platicabas esa historia de la perra. Cuéntanos como es. Así es. Es una canción que se llama cien vidas. Pues es algo triste de lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Cada dos eran mujeres. Y de otro bato. Ah no. No. Y estábamos por ahí en la gracia. Y que saca esta frase. De que dice. Oye si ya para que quiero las croquetas. Ya me dejó la perra. Así digo. Ah y dije voy a hacer una canción que diga eso mío. Y que de a poco hacer esa canción. Lo compaginé con algo que le pasó a él. En la vida. Al primer amigo. Y si este. Pues así este. Y pues si oye como comercial. Ya para que quiero las croquetas. Ya me dejó la perra. Y se trata de eso. De que. Esa es la figura que tenemos. Y la mujer lo engañó. Siempre. 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 muy bien. y. 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 ¡Suscríbete al canal!